¡Suscríbete al canal! Fernando, estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Una vez saltan al campo, así se para Puebla. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3. Dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Julio Furch. ¡Atento que parece buena! Brian Garnica. Se aleja el peligro. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. Ahí le llega con la fuerte presión de la marca. Pone el cuerpo. No controla bien en la primera. Se le fue. ¡No! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡A la pelota de Argui parece que va a llegar! ¡Magnífica definición que se pierde por poco! Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. ¡Gol! Osvaldo Martínez. ¡Brayan Angulo! Valor interceptado, han completado la jugada. Atentos que desde ahí le puede pegar. ¡Grancintro! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Fernández. Pablo González. A continuación el lateral. Mantiene la pelota y se acerca. Fernández. Se les escapa la chimbomba. Cuidado que se quita un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. De verdad que lo ejecutaron como nunca. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Grancintro! ¡Grancintro! Han regalado la posesión. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Y el portero que la manda arriba del arco. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa. Interviene en saque de arco. Y ahí va. ¡Tenero contravesaño! ¡Disparo peligroso! Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Señores, ocasión de oro para este equipo. Pero el arco dijo que no. Corral. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Hugo Rodríguez. Hoy hemos visto un bajo porcentaje de posesión del Santos Laguna. Esto no quiere decir que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Se les ha ido la posesión. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Detengan el juego que está adelantado. Brian Garnica. ¿Será que se viene el gol ahora? Ha entrado muy bien. Leal. Tienen la bocha y se van volando. Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. El asistente que levanta la bandera. Rodríguez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Perdieron la pelota. El referí que dice que se termine. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Perdieron la pelota. Va, pues, posesión. Salud. Salud, pelota. Chau. Para ahí en Garnica. Por ahí en Garnica. Bien, se merece un regalito. Pase bastante peligroso. Se mete en la trayectoria de la pelota. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Julio Furch. Para ahí en Garnica. Saque de banda. Lo harán largo. Se arma un barullo en el área. Tapa bien. Hay espacio suficiente para avanzar. A ver si aprenden, por favor, que tienen que tener un poco de paciencia. Todavía tienen tiempo. Que no entren en pánico. ¿Para qué tiene gente en el medio campo? ¿Por qué no los quitas? Esto parece un partido de tenis. Desde el área de ellos, nomás directamente le están pegando pelotazos al área contraria. A ver lo que pasa. Señoras y señores, termina el ataque. Alejandro Chumacero. Valor interceptado. Han completado la jugada. Esa pelota es buena. Cuidado. Llega bien para tapar. Otra vez tapando. ¡No! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraban ni estando todos los defensores en el arco. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Pelota que se pierde. Balón a nadie. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Buen balón que metieron. Era buena la definición. Muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se le vio en el último momento. Osvaldo Martínez. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Sandoval. Grompossi puede ser. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? ¡Julio Furt! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Ya lo vieron. Dos minutos más en el partido. Es un genio pasando la pelota. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se acabó el partido. El equipo local se lleva la victoria. En un partido donde solamente se vio un equipo. Un equipo que jugó a un nivel muy alto. El resultado, más que justo, porque esa diferencia de goles así lo demuestra. Realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Se aleja el peligro. Bueno, el árbitro ya está sacando el manual para dirigir una amarilla muy temprano. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapa. Cuidado que se geste un posible contraataque. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Terminaron una contra fantástica con un gran gol. La verdad que lo ejecutaron como nunca. El portero que la manda arriba del arco. Una jugada que tenía potencial. Cuidado con esto y puede ser. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero? Viene el portero, pero sigue. ¡Otra vez tapando! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres coles formidables para este talentoso jugador. Era buena la definición. Muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se le vio en el último momento. ¡Gracias! ¡Á, Á, Á, Á! ¡Gracias! Gracias.